Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión se trae las recompensas de Division Rebels y Food Champions de esta semana Vamos a abrir las de Eduardo y las mías En esta ocasión solo vamos a abrir Player Picks, Edu hizo Oro 3 Yo hice Oro 1, me quedé un partidito de Elite Vamos a abrir solo Player Picks en ambas cuentas, porque el día viernes salen los Totti Entonces hay que guardar todo para los Totti Uff, por ello Bona no está mal, bueno el ritmo F, este año el ritmo de Bona CF Pero hay cartas interesantes, aún así está por ahí un Pogba, un Dombele, un... y ya Bueno, Varela por aquí, Varela está muy bien, es buena carta, realmente tiene muy buenas stats Me parece bastante parecido al de año pasado, que era bastante bueno Es una carta utilizable, yo creo que dentro de lo malo que hay es lo mejorcito Así que vamos a abrir mi cuenta a ver si nos toca algo mejor, ¿no? Bueno gente, continuamos con este video Express de Recompensas Estamos aquí en mi cuenta Express digo porque somos un Player Picks, no hay mucho que abrir Oro 1 Espero un Pogba, un Dombele Un Insigne, no me vendría nada mal Porque es muy buena carta para el revulsivo Uff, Cup Miners O Acevedo gente, a ojitos Acevedo Tots, eh No, yo creo que vamos a escoger a... Cup Miners no es tan usable tampoco Voy a escoger a Bona Para el tema de las CBCs Es una buena media 84 para entregar, ¿no? Y vamos a ver que nada sale Donnie Malen Por ahí eran dos Player Picks tal vez de la Red Beast la opción Dentro de lo malo que hay, Donnie Malen es algo bueno Tiene buenas stats para utilizarse de revulsivo por lo menos Pero bueno gente, hasta aquí está el video de hoy Y dejen su like, comenten y suscríbanse para ver si no más videos No olviden en el Twitter que está en la descripción Y en el Twitch que también está en la descripción Y si este video recompensa es para ser algo chafa O aburrido, no olviden que el día Viernes sale todo el equipo de los TOTI Y van a ver un Cup opening increíble gente Así que este aquí está el video de hoy y hasta la próxima ¡Gracias!